Ahí está el más duplicador Yo soy el que me pasa por las mochas Yo soy el que me canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu bien amante adorado Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré Gracias por ver el video